Para que no me olvides Y me recuerdes cuando estés lejos Han sido mis caricias Nuestros abrazos y nuestros besos Para que no me olvides Y esté presente en todos tus sueños Te he dado mi cariño Es lo más caro y mejor que tengo Para que no me olvides Ni siquiera un momento Y sigamos unidos los dos Gracias a los recuerdos Para que no me olvides Ni siquiera un momento Y sigamos unidos los dos Para que no me olvides Para que no me olvides Y me dediques un pensamiento Te llegarán mis cartas Que cada día dirán te quiero Para que no me olvides Para que no me olvides Para que no me olvides Ni siquiera un momento Y sigamos unidos los dos Para que no me olvides 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 Quisiera dedicarte Y no conozcas otro sufrimiento ni dolor que la alegría Que seas tan feliz que no lo puedas soportar Si tú fueras mi mujer, mi compañera Y te tuviese conmigo siempre muy cerca Si tú fueras mi mujer, si tú quisieras Todo sería distinto de otra manera Quisiera regalarte cuantos sueños inventé mientras dormía Para que te distraigan y hablen de mi soledad Que pienses que lo nuestro no es un juego y te sientas solo mía Y aprendes a quererme cada día un poco más Si tú fueras mi mujer, mi compañera Y te tuviese conmigo siempre muy cerca Si tú fueras mi mujer, si tú quisieras Todo sería distinto de otra manera Si tú fueras mi mujer, mi compañera Y te tuviese conmigo siempre muy cerca Si tú fueras mi mujer, mi compañera Si tú fueras mi mujer, mi compañera Si tú quisieras Todo sería distinto de otra manera No me importa saber Saber que no he sido el primero Que tus labios besó Y te dijo te quiero No me importa saber No me importa saber Que han habido hoy otros Que pidieron tu amor Y lo tuvieron todo Te quiero Te quiero a ti Tan solo a ti Y al sabor de tus besos Te quiero a ti Te quiero a ti Tan solo a ti Tan solo a ti Esté cerca o muy lejos Te quiero a ti Te quiero a ti No me importa saber Qué dirán Qué dirán de nosotros Si queremos vivir Nuestro amor como locos No me importa saber Qué hay escrito en tu vida De quién fuiste mujer Si hoy yo sé Si hoy yo sé que eres mía Te quiero a ti Te quiero a ti Tan solo a ti Y al sabor de tus besos Te quiero a ti Te quiero a ti Te quiero a ti Esté cerca o muy lejos Te quiero a ti Te quiero a ti Te quiero a ti Te quiero a ti Me Te quiero a ti Te quiero a ti Te quiero a ti bailemos y olvidemos todo lo pasado, los dos tenemos tanto que reprocharnos, bailemos, bailemos y recordemos solo lo más bello aquellas cosas que dejaron huellas, intentemos reconstruirlas, bailemos Bailando, tú y yo nos conocimos, bailando, aquella noche fue inolvidable hagamos revivirla otra vez Bailando, perdimos la noción del tiempo, la misma melodía es como un sueño sigamos abrazados bailemos 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 y con los ojos cerrados, bailemos Bailando, tú y yo nos conocimos, bailando, aquella noche fue inolvidable, hagamos revivirla otra vez Bailando perdimos la noción del tiempo, la misma melodía es como un sueño sigamos abrazados sigamos abrazados bailemos solo por ese amor solo por ese amor quiero verte otra vez y guardar tu mirar muy dentro de mi y luego marchar solo por ese amor quiero verte otra vez quiero tan solo ver tus labios amor que tanto desear mi amor por ti mi amor por ti era un amor que tan solo viví una vez más de esa vez más de esa vez todo lo das solo por ese amor quiero verte otra vez y guardar tu mirar muy dentro de mi y luego marchar solo por ese amor quiero verte otra vez quiero tan solo ver tus labios amor que tanto desear te marcharás te marcharás yo quedaré solo con mi soñar nada más te olvidarás te olvidarás pero yo no porque a ti te sabré perdonar por ese amor por ese amor solo por ese amor quiero verte otra vez y guardar tu mirar muy dentro de mi y luego marchar solo por ese amor quiero verte otra vez quiero tan solo ver tus labios amor que tanto desear solo por ese amor solo por ese amor quiero verte otra vez y guardar tu mirar muy dentro de mi y luego marchar solo por ese amor quiero verte otra vez quiero verte otra vez quiero tan solo ver tus labios amor por creer todas mis promesas y saber y saber hacerme que te daré que te daré mi vida te daré mi amor amor mi semilla si lo quiere que te daré yo por hacer ver tuyas mis ideas y buscar y buscar la misma en mi vida en mi vida te daré mi amor amor y y lucharé por darte cada día cada día cada día un mundo mejor un mundo mejor y crecerá y crecerá en tu vientre mi semilla si lo quiere dios te daré mi vida te daré mi amor y lucharé por darte cada día un punto mejor lejos de tengo un trocito de cielo un beso escondido una hucha vacía y un acordeón y en un rincón del recuerdo un perro muy viejo mi sonrisa de niño y un puñado de sol y una guitarra esperando un cuaderno de apuntes tres tintas distintas y aún falta tu voz y esto no sirve de nada si además en la almohada no estamos tú y yo tú y yo tú y yo nos necesitamos tú y yo nos acariciamos tú y yo tan solo tú y yo tú y yo quedan en el aire en silencio palabras flotando en el tiempo tan corto de nuestra canción y una mirada perdida en unos ojos que miran con miedo a una vida si falta el amor tan solo tengo un trocito de cielo un beso escondido una hucha vacía y un acordeón y esto no sirve de nada si además en la almohada no estamos tú y yo tú y yo tú y yo nos necesitamos tú y yo nos acariciamos tú y yo tan solo tú y yo tú y yo tú y yo nos necesitamos tú y yo nos acariciamos tú y yo tan solo tú y yo tú y yo tengo un trocito de cielo un beso escondido una hucha vacía y un acordeón nueve 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 谢 nueve 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 Ven y ven a bailar, esta noche conmigo Ven y ven a bailar, yo quiero ser tu amigo Déjame conocerte, para poderte ver otra vez Y cuando vuelva a verte, podré quererte como yo sé Ya no verás, te gustará, y bailaremos juntos Ven a bailar, ven a bailar Ven a bailar, y bailaremos juntos Hasta el final Ven y ven a bailar, esta noche conmigo Ven y ven a bailar, yo quiero ser tu amigo Déjame conocerte, para poderte ver otra vez Y cuando vuelva a verte, podré quererte como yo sé Ya no verás, te gustará, y bailaremos juntos Ven a bailar, ven a bailar Ven a bailar, y bailaremos juntos Hasta el final Ven a bailar, ven a bailar Ven a bailar, y bailaremos juntos Ven a bailar Ven a bailar, ven a bailar Y bailar Y bailar Rosy Rosy Oh, Rosy Que bonita es Rosy Todo en ella es amor Rosy Rosy Oh, Rosy Cuando pasa Rosy Todo es admiración Y por la topista yo la vi Con su mini coche gris volar Con su mini coche gris volar Y con una señale aperti Que parase pronto a repostar ¡Uhh! 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 Allá en el balado Yo la invito a bebé Un beso le pedí Y con te estoy ok Rosy, oh, Rosy, que bonita es Rosy, todo en ella es amor Rosy, oh, Rosy, cuando pasa Rosy, toda esa admiración La autopista otra vez igual, nos unió de nuevo a repostar y al momento yo la saludé y su alegría pronto noté Allí en el parado, yo la invité a beber Un beso le pedí y contestó ok Rosy, oh, Rosy, que bonita es Rosy, todo en ella es amor Rosy, oh, Rosy, cuando pasa Rosy, toda esa admiración Rosy, oh, Rosy, que bonita es Rosy, todo en ella es amor Rosy, oh, Rosy, cuando pasa Rosy, cuando pasa Rosy Abre tu corazón, deja entrar el amor Como un rayo de sol en primavera Yo sé muy bien la razón del por qué estás así Se te fue la ilusión, lo mismo que a mí Abre tu corazón, deja entrar el amor No lo evites porque no tiene sentido Si tienes miedo de ser una víctima más Piensa que en el amor no se pierde jamás Vive tu vida sin pensar Cuánto recibes y quedas por amor Abre tu corazón, deja entrar el amor Como un rayo de sol Abre tu corazón, deja entrar el amor Abre tu corazón, deja entrar el amor Como un rayo de luz en la mañana Abre tu corazón, pues qué va a ser de ti Sin nadie a quien amar, sin nadie por quien sufrir Vive tu corazón, deja entrar el amor Abre tu corazón, deja entrar el amor Abre tu corazón, deja entrar el amor Abre tu corazón, deja entrar el amor Aún recuerdo aquel día del mes de abril en que tú me quisiste hablar, pude ver en tu cara preocupación y también ganas de llorar. No pensé me dijeras que querías marchar, que querías volver allí así olvidar. Adiós, amor, adiós, ¿de qué sirven tantos versos, tanto amor? Adiós, amor, adiós, sin saberlo tú me has roto el corazón. ¿Cuántas horas me paso pensando en ti y esperando que volverás? Mientras tanto, quizás en cualquier lugar, tú te ríes de mi soñar. Yo no sé si alguna vez me recordarás, pero tú en mi corazón siempre vivirás. Adiós, amor, adiós, ¿de qué sirven tantos besos, tanto amor? Adiós, amor, adiós, sin saberlo tú me has roto el corazón. Adiós, amor, adiós, sin saberlo tú me has roto el corazón. Adiós, amor, adiós, sin saberlo tú me has roto el corazón. Aún recuerdo aquel día del mes de abril en que tú me quisiste hablar, pude ver en tu cara preocupación y también ganas de llorar. La 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 Noches tan blancas, como blancos a té Cartas escritas que se rompen después Y la belleza que siempre han ciego nardo Me han decidido hoy a decirte, mi amor, porque te quiero Si te quiero, cuando te quiero Mano en la mano, las paredes se ven Cuánto deseo que así vayamos también Mil desengaños me han venido a contar Más lo que siento en mí, no lo puedo cañar Porque te quiero, si te quiero Cuánto te quiero Yo te quiero Si te quiero Yo te quiero Oh, 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 oh Gracias por ver el video. Que te quiero, si te quiero, cuánto te quiero, yo te quiero, si te quiero. Yo te quiero, si te quiero. Yo te quiero.